Ana, tengo miedo a perder el control con la comida en estas fechas navideñas, en las cenas, en las comidas, en los eventos, con amigos, en el trabajo. ¿Qué consejo me das? Esto me lo llevan preguntando toda la semana mis clientes. Estoy contestando correos constantemente de estos temas y hay tres cosas que quiero compartir con vosotros porque creo que os pueden servir. El primer punto es que tenemos que revisar nuestras creencias limitantes sobre nuestra dieta. Lo voy a comparar con una relación de pareja. Si yo no creo que puedo tener una relación de pareja en la cual me sienta respetada y amada y al mismo tiempo deseada y que me excite esa persona, pues probablemente no la voy a tener. Si yo creo que no puedo tener una alimentación que me permita estar nutrida, estar sana y tener placer de vez en cuando, probablemente, pues no la voy a tener. Entonces, lo primero que tienes que hacer es revisarte tus creencias limitantes y totalmente irracionales. Porque una persona que lleva un estilo de vida saludable, que come la mayor parte del tiempo lo que necesita, una persona que hace ejercicio físico, que se mantiene activa, porque un día se coma uno o dos polvorones o se moje el roscón de reyes en un chocolate, pues sinceramente no va a engordar, ni le va a salir un cáncer, ni al día siguiente va a estar impedido para hacer su entrenamiento. Bueno, pues esas son creencias limitantes sobre las que hay que revisarse, que vienen de patrones pasados que sabemos que son absurdos, porque el tipo de dieta que has hecho hasta ahora, seguro que era una dieta hipocalórica, seguro que era una dieta demasiado restrictiva a nivel de placer, seguro que no estabas haciendo el ejercicio que tienes que hacer, ahora estás haciendo cosas distintas y vas a obtener resultados diferentes. Y lo primero que tienes que hacer es creer en eso, igual que en cualquier otra cosa que quieras tener en tu vida. Punto 2. Si a mí me invitan a una fiesta en la que hay muchos chicos apuestos e interesantes y yo digo, no quiero ir porque tengo miedo de serle infiel a mi pareja. Cualquier amiga con dos dedos de frente me diría, pues Ana, tendrás carencias en tu relación de pareja, porque si no puedes exponerte a otros estímulos por miedo a perder el control, es que tu pareja no te da lo que necesitas. Exacto, pues con tu dieta es lo mismo. Si por tener delante unos pastelitos o unos trozos de pan tienes miedo a perder el control, probablemente tu dieta no sea suficiente en energía, en nutrientes, en grasas, en fibra y en placer, que es también una necesidad fisiológica. Con lo cual, no esperes tener una buena relación con la comida si no llevas tiempo suficiente cubriendo tus necesidades. Tampoco vas a poder tener una buena relación afectivo-sexual ni con amigos ni de ningún tipo si tú no tienes cubiertas tus necesidades, porque solo a partir de ahí es cuando puedes optar a un proceso óptimo, que es lo que quieren muchos de mis clientes. A lo mejor ya está en un estado de salud, pero quieren estar un poco mejor, o quieren perder unos quidillos, o quieren cambiar de hábitos una vez por todas. Pues está bien, no te conformas con cómo estás, quieres cambiar, perfecto, pero tienes que partir de cubrir tus necesidades. Lo vemos claro con el ejemplo de la pareja, lo vemos claro con el ejemplo de la comida. Y por último, ¿te has parado a pensar alguna vez cómo quieres que sea tu estilo de vida saludable y tu dieta saludable adecuada a tus objetivos? No hay cosas que estén bien o mal, ni en la comida ni en ningún ámbito. No está bien tener una relación cerrada y mal tener una relación abierta. No está bien hacer dieta cetogénica y mal comer hidratos de carbono. O no está mal ir alternando de dieta según te apetezca. Lo importante es que tú veas que tus hábitos están en coherencia con tus valores y lo que tú quieres para ti. Habrá personas felices en una reacción abierta y otras personas felices en una reacción cerrada. Y su felicidad depende de eso, de actuar en coherencia con lo que quieren para ellos. ¿Tú qué quieres en tu alimentación? Desde luego yo tengo claro que no envidio a ninguna persona que por ser Navidad o Nochebuena pase olímpicamente de su estilo de vida. A mí me gusta ser coherente con las cosas que hago todo el año. Y flexible, puedo darme un capricho, pero no envidio al que se está comiendo una tableta de turrón entera. No quiero ser esa persona. Eso es lo primero que tú tienes que saber. ¿Qué tipo de persona quieres ser respecto a la comida? Porque sólo cuando sepas eso es cuando vas a poder empezar a hacer un trabajo para cambiar esos hábitos. Si nunca te lo has planteado, si sólo actúas por mimetismo, por cómo comen en tu casa, por lo que ves en redes sociales, es normal que no te sientas en paz con tu alimentación porque no conoces lo que realmente quieres. Entonces, ese es el primer punto, conocerse. Me conozco, sé lo que quiero y construyo. Empiezo a trabajar para tener esa relación con la comida que yo quiero tener, ese cuerpo que yo quiero tener, esa energía que yo quiero tener. Así que, cuando esto ocurre en nuestras vidas, cuando empezamos a tener miedo a perder el control con la comida, primero tenemos que revisar nuestras creencias limitantes sobre nuestro estilo de vida saludable y lo que podemos conseguir con él. Segundo, tenemos que asumir que ese miedo a perder el control viene de no tener cubiertas nuestras necesidades. Y tercero, ¿alguna vez te has preguntado qué tipo de reacción quieres tener con la comida? Tú, si te pusieses en una película de tu vida de cómo es tu reacción con la comida, ¿qué querrías ver en esa película? ¿Qué tipo de conciencia querrías tener sobre lo que estás haciendo? Desde ahí, todo es posible, todo es trabajable. Cada día puedes hacer algo porque tu vida sea mejor, no lo dudes. Así que nada, espero que os haya servido este trío de consejos y ¡Feliz Navidad!